Distintas proyecciones apuntan a que la productividad en Chile podría caer hasta 0,4% este año. Un emprendimiento busca revertir esta tendencia. A través de una plataforma online, donde las distintas áreas de una empresa puedan intercambiar información, estado de avance de proyectos y todo lo relativo al trabajo, prometen elevar un 25% de la productividad en una compañía solo a través de esta verdadera red social corporativa. Queremos saber cómo lo pueden conseguir y por eso nos acompaña Tomás Sánchez, socio fundador de AlmaSuite. Tomás, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación. A ver, ustedes tienen como promesa aumentar el 25% de la productividad de una firma. ¿Cómo se puede hacer a través de AlmaSuite? Y cuéntanos de qué se trata esta red social corporativa. Mira, el aumento en productividad está más que todo basado en estudios que ha hecho McKinsey, que tienen que ver cuando justamente tú logras que las personas dentro de una empresa colaboren más, estén más alineadas y haya mejor comunicación, son capaces de disminuir muchos tiempos de pérdida, tiempo que se pierde buscando información, reinventando la rueda, no teniendo un buen seguimiento de proyectos, un exceso de mails y cuando uno es capaz de bajar esos números, hay más tiempo libre para dedicarse a lo importante. ¿Cómo AlmaSuite baja esos números? Justamente con diferentes herramientas que tenemos, somos capaces, por ejemplo, de tener mejor manejo de información. Entonces uno es capaz de enterarse y tener acceso a todo el conocimiento que tiene una empresa y por ende no reinvento la rueda. O cuando tengo que ir haciendo un proyecto, tengo una herramienta para hacer seguimiento de tareas y por ende voy a evitar muchos mails que se van a intercambiar y voy a perder tiempo haciendo eso. Y esto se logra, esto es un programa que uno lo instala en un computador, en un iPad, incluso quizás hasta en el celular, uno entra y ahí tiene todos los correos que necesita, incluso ustedes hablan de un Wikipedia privado donde está toda la información de la empresa y que esté ahí mismo todo dentro de un mismo software. Exactamente. La gran gracia es que está en la nube. Al estar en la nube es asequible desde cualquier lado, es decir, en la oficina, en la casa, en el celular, en un tablet, pero con los mejores niveles de seguridad que te permite el estar en estándares internacionales, ¿cierto? Y un Wikipedia privado, justamente eso, es un Wikipedia pero fácil de usar, donde la gente es capaz de colaborar cuando está construyendo el conocimiento de una empresa. Mucha gente puede decir, bueno, esto es un intranet como existen prácticamente todas las compañías, esto va mucho más allá porque tiene que, integra muchas cosas que no tiene un intranet típico de una empresa. Exactamente. La clásica intranet es simplemente noticias estáticas y que por ende la gente no puede interactuar con ellas. Pero la gente se acostumbró a trabajar en conjunto en términos sociales también. Entonces acá lo que juntamos en un solo lugar es herramientas para discutir ideas, Wikipedia para manejar información, trivia para ser capaz de capacitar a la gente jugando, administrador de tareas, perfiles profesionales. Muchas veces la gente no sabe las personas valiosas que tiene a su alrededor y el conocimiento que tienen. Esto entonces no solamente es práctico, sino que también tiene que ser atractivo visualmente, como tú dices, juegos para capacitarse. Cuando la gente a la capacitación dice, ah, qué lata, tiene que ir a estos cursos que me manda la pega. No, la idea es que sea atractivo para que la gente se meta. Mira, un amigo mío decía, nadie necesita una consultoría en gestión del cambio para que tu familia empiece a usar WhatsApp para comunicarse. Acá lo mismo. Nosotros tenemos que hacer algo suficientemente amigable y ridículamente fácil de usar, cosa que el usuario lo adopte fácilmente y por ende me sale fácil usarlo. Cuéntame un poco cuál es el sistema que ustedes tienen. ¿Se arrienda este software que como comentábamos está en la nube y es un programa estándar o también pueden ir adaptándolo a las necesidades de cada firma? Claro, esto es un SaaS que se llama, es decir, Software as a Service. Eso significa que la gente arrienda licencias por mes y la gran gracia de eso es que me evito un gran desembolso de dinero en un principio de compra de servidores y lo único que tengo que hacer es arrendar el servicio, se configura para adaptarlo a la empresa y si me gusta lo sigo usando y crezco en usuarios. No me gusta, lo dejo y no hice una gran inversión. ¿Cómo nació la idea de hacer Almazuit? Bueno, me pasó que trabajando en una empresa, que justamente queríamos ser más innovadores y teníamos ese desafío por delante, vimos la necesidad de que todo el mundo participara en esa innovación y por ende hicimos una primera plataforma que era solo para discutir ideas. Vimos la buena recepción de la gente y nos empezamos a dar cuenta de cómo existía esta necesidad de poder trabajar más en conjunto. Me pasó que otras empresas me preguntaron, oye, ¿cómo hiciste esto? Empezaron a aparecer nuevas ideas de otras herramientas que se podían hacer y así en base a lo que pedía la gente, por decirlo así, o el mercado, los clientes, fuimos añadiendo diferentes herramientas y las pusimos en un solo lugar. Me imagino que obviamente también esto es bastante dinámico. Si ya tienen alguna oferta de servicios que entrega Almazuit, esto puede ir cambiando. Incluso me imagino que ya están pensando en otros servicios que pueden ir añadiendose día a día. Exactamente. Parte de la gracia de ser un software arrendado en la nube es que se va actualizando. Entonces, tú compras lo que hay hoy día, pero también lo que hay mañana. Y el día de mañana van a salir nuevas funcionalidades en base al feedback que recibimos de clientes de cuáles son las cosas que son necesarias para poder aumentar la productividad, para hacer que las personas dentro de una empresa estén más felices y así cambiamos la forma de trabajar. Cuéntame, Tomás, ¿cómo ha sido la recepción por parte del mercado de Almazuit? La verdad es que ha sido bastante bueno. Tenemos clientes felices. En un principio la gente lo ve justamente como algo nuevo, porque no es lo típico, ¿cierto? Pero cuando lo ven y ven lo fácil que es de usarlo, hay gran interés. Es difícil la recepción por parte del mercado. Hay que convencerlos precisamente porque es algo nuevo. Ven muchas muecas, quizás el ejecutivo no totalmente convencido. Quizás tienen que experimentarlo, tienen que probarlo. Y ahí realmente se convencen. ¿Cómo es un poco ese juego? Pasa un poco dos cosas. Primero, cuando las empresas ya están buscando algo así, es decir, tienen la inquietud de una internet más evolucionada o una herramienta para poder trabajar más como equipo, se encuentran con Alma y... Al tiro. Es amor a primera vista. Pero cuando no, uno tiene que mostrarlo. Reconocen en el fondo la utilidad, porque todo el mundo en general reconoce el problema de que hay una falta de comunicación y colaboración dentro de las empresas. Y ahí falta el decir, bueno, tenemos ganas de llevar la empresa hacia allá y si hay ganas, va a haber alma. Tomás, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. Ustedes postulan hacer el emprendimiento del año de la ASECH, la Asociación de Emprendedores. Eso también refleja que ustedes no solamente piensan en Chile, sino que también están pensando afuera. No, completamente. De hecho, ya hemos estado dando los primeros pasos fuera. Y digo, hemos estado dando, porque ahí con Felipe, mi socio, que es el otro gran artífice, el artista detrás de que todo esto quede tan lindo y tan fácil de usar. Hemos estado dando ya paso en Colombia. Hemos tenido un par de viajes allá. Estábamos justamente esta semana conversando con partners nuevos en Perú. Viajamos a Miami la segunda semana de septiembre. Entonces, la gracia del software es que es expandible muy rápidamente y toda Latinoamérica tiene la necesidad de ser más productiva. En el fondo, si queremos levantarnos como continente, tenemos que aumentar nuestra productividad. Eso sin duda y lógicamente que en sus esfuerzos por salir fuera de Chile, les deseamos todo el éxito desde acá en Agenda Económica. Tomás Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nico. Bueno, y con este emprendimiento, Alma Suite, una oportunidad para quienes quieran mejorar la productividad en su empresa. Terminamos la semana en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.